Música Segundo round para los rides de navegación organizados por la Liga Galega da Moto de Campo, una experiencia mototurística que tras su paso por la provincia de Urense se trasladaba hasta Coruña, gracias a la cita de Oval de Naró. Un rally al que acudían una gran cantidad de pilotos llegados desde todos los puntos de la península ibérica, con la presencia incluso de pilotos insulares llegados desde las Islas Canarias. Música Esto es una locura que surge hace más o menos 10 años, con una primera experiencia en Marruecos, en el desierto, y a partir de ahí, pues, hemos, un grupo de gente, hemos ido evolucionando las motos, y, bueno, haciendo pruebas de rallies y directamente a competir con, vamos, que no tiene mérito hacerlo con una moto de rally, aquí venimos a buscar algo más. Música Esta aventura era una experiencia, como vemos, solo apta para valientes, y con un planteamiento técnico y deportivo completamente diferente a lo visto en Xunqueira de Espadañedo. Música Comparándola con la de Xunqueira de Espadañedo, que eran unas pizas más forestales, más abiertas, por los montes Orenzanos, aquí se llega a un bosque atlántico plagado de sorpresas, con una zona de eucalipto, con su grasilla en el suelo, sus ramas, su hierba alta, que, bueno, aparte que tiene un montón de cruces comparado al de Orense, y un montón de billetas, con lo cual los pilotos tendrán que estar bastante ágiles para ir pasando todas las zonas que les tenemos preparadas. No es un track rápido, estos 280 kilómetros son, ya digo, muy enrevesados, y pondrán a prueba mucho la habilidad de los pilotos, sin tener zonas especialmente difíciles, pero que sí los pondrán bastante a prueba. Los 280 kilómetros por los que transcurría el Rally Ride estaban plagados de espectaculares zonas como son las del propio Valdonarón, pero también por parajes de ensueño como los de Hortigueira, a Serra de Acapelada o los acantilados de San Andrés de Teixido, los más altos del continente europeo. Las máximas garantías de seguridad permitían disfrutar sin problemas a todos los riders y a sus familias de esta experiencia. Cada piloto lleva una baliza GPS que ubica al piloto constantemente, que le sirve tanto para saber dónde está en caso de emergencia o en caso de accidente, y tiene un botoncito de SOS para pulsar en caso de que pase cualquier cosa, y esta misma baliza nos sirve para calcular la clasificación. Vamos grabando el recorrido y un punto cada segundo, y vamos sabiendo por dónde va y comparamos con el recorrido original. Y a través de una página web, todos los participantes o sus familias o los amigos pueden ver por dónde va su amigo, a qué velocidad va, a qué batería tiene, saber si tienen que esperarse entre ellos, porque al final lo que haces es ver dónde tienes a tus amigos, a tus familiares, a tus compañeros. Es bastante cómodo, tanto para la organización vas a ver cuánta gente queda por detrás, como para los familiares saber cuánto tiempo falta por llegar a su piloto. A mí la moto siempre me gustó, me gusta salir a hacer algunas escapadas así, para conocer sitios, y lo mejor que hay son este tipo de motos, las trail, que te dan pie a poder ir un poco por todos los terrenos. Yo tengo esta veterana del año 91, que bueno, reconvertimos un poquito, la remodelamos un poco. Y bueno, venimos a probar esta experiencia mototurística que tienen esta gente, que tiene muy buena pinta. La pena es el día, que está un poco encapotado, pero vamos a tener unos paisajes y unas zonas muy, muy, muy chulas. Aunque ya sabéis que el concepto de estas pruebas no se basa en la competitividad, sino en disfrutar la experiencia. Jacobo Bastos terminaba la aventura como el mejor entre las motos con Roadbook. En Junqueira participamos, salió la verdad que muy bien, hicimos segundos en la categoría de Roadbook. Fue toda una sorpresa, porque de hacer rallies de regularidad, de coches así, de fiestas, de tal, hacer esto y hacerlo también, pues con mucho proyecto de futuro sobre todo, porque bueno, estamos ahí pasándonos ya un poco de las carreras a esto y queriendo hacer algo más, montar un equipo, tener unos pasos de manera más potente detrás. Hay cosas, estamos, a ver si vemos para la siguiente temporada de poder salir con otra moto, un equipo ya mejor montado y tal, algunos patrocinadores ahí, a ver cómo sale. Descubrimos esto de la navegación, de los rallies y todas estas cosas, y bueno, nos metieron en el gusanillo toda esta gente. Y bueno, estamos aquí cumpliendo, apoyando una iniciativa que hace toda esta gente que es de apoyar, porque el mototurismo es muy importante, porque es una disciplina muy extraña en nuestra comunidad y tenemos que estar aquí. Otro de los primeros en cruzar la línea de meta era Felipe Viso, en la categoría de Maxi Trail con Road Pull. Raquel Shunqueira lo pasamos muy bien, fue más largo de lo que nosotros creíamos y siendo la primera prueba, muy bien por la organización, lo pasamos genial prácticamente todos los que yo estuve hablando, los participantes, y hoy nos volvemos a encontrar en Arón, porque al final 10 o 20 kilómetros más, lo que va a determinar es la media que pueda llegar a hacer, porque al final son horas encima de la moto. En el resto de categorías así quedaban las tablas clasificatorias. ¡Gracias! 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 de Manzanera.